Mis amigas, mis amigos, la papa, patata o solanum tuberosum es una planta perteneciente a la familia de las solanaceas, originaria de Sudamérica y cultivada por todo el mundo por ser uno de los vegetales más utilizados en la gastronomía, por su agradable sabor y sus múltiples propiedades. Por su contenido de almidón es usado en la industria alimentaria y para la fabricación de adhesivos y alcohol, pero además de todas estas propiedades hay muchísimas cosas que aún no sabes de la papa. Es así como Top 6 te presenta Tuberculo, papa, usos que desconocías. 6. Para que crezcan las rosas. Este punto va dirigido especialmente a las amigas que les gusta trabajar en sus jardines o aquellos jóvenes jardineros que desean trasplantar un rosal de un jardín a otro. Pues muy sencillo, solo tienes que insertar una rama del rosal en una papa y luego plantar esta como si se tratara de una semilla o un bulbo. La explicación es muy sencilla, ya que la papa es rica en nutrientes, ayuda a proporcionar la humedad y sustento a la planta en crecimiento, dándole una mayor oportunidad de sobrevivir. 5. Haz plástico. Todos sabemos del problema del uso de los envases de plástico sintético que son fabricados a partir de derivados del petróleo, ya que estos no son biodegradables y representan un serio problema de contaminación ambiental, así como es causante de problemas de salud al consumir alimentos y bebidas en este tipo de envases. Se denominan bioplásticos, aquellos plásticos que son biodegradables y que esencialmente derivan de recursos renovables, como el almidón y la celulosa de las plantas, como el maíz, el trigo y, lo has adivinado, las papas. El plástico hecho de papa puede ser quemado y convertido en abono con mucho menos impacto sobre el medio ambiente. 4. Elimina el óxido. ¿Tienes un cuchillo con algunas manchas de óxido? Si insertas el cuchillo en la papa y lo dejas reposar durante un rato, desaparecen. Las papas contienen de forma natural ácido oxálico que se utiliza en muchos productos de limpieza del hogar. El ácido oxálico disuelve el óxido. Para atacar grandes superficies oxidadas con una papa, córtala por la mitad, espolvorea polvo de hornear sobre ella o mojala en jabón para lavar platos y ponte a fregar. 3. Mide el tiempo. Los incas del Perú utilizaron la papa para todo tipo de cosas en el apogeo de su civilización. Conocidos por creativos con visionarias prácticas agrícolas, los incas también estudiaron el tiempo y comenzaron a cronometrar el periodo que se necesita para cocinar una papa para medir el tiempo. 2. Se fue la luz. Busca una papa. Tal vez habías escuchado que las papas eran una fuente de energía, pero en este caso es literal. Por ejemplo, hay lugares donde son comunes los apagones, ocasiones donde nos quedamos sin electricidad y no tenemos una lámpara cerca. En ese momento te recomiendo ir al refrigerador de tu casa y buscar una papa, ya que con solo unos cables, algo de cobre, un clavo de zinc y claro, una papa, puedes abastecer desde un foco común hasta algún dispositivo electrónico que se esté quedando sin batería. ¿Te animas a probarlo? 1. El primer cultivo en el espacio. En 1995, la papa se convirtió en la primera hortaliza cultivada en un transbordador espacial. Raymond Bulla, de la Universidad de Wisconsin, encabezó un proyecto en el que cinco variedades de hojas de papa de la región norte fueron propagadas en el espacio. El grupo de investigación de Bulla supervisó este proyecto desde Wisconsin, estando en constante contacto con la NASA, que a su vez se mantuvo en contacto con la tripulación en el transbordador espacial. Cuando el transbordador volvió, todo el mundo estaba encantado de encontrar que las hojas de las papas no solo sobrevivieron a la terrible experiencia, sino que en realidad crecieron. Ahora que ya conoces otras utilidades maravillosas de un tubérculo tan noble como la papa o patata, ¿qué opinas? A mí me encantan. Sean fritas, horneadas, hervidas con sal y limón, a la francesa, como sean, son deliciosas. Si eres romántica o romántico de corazón, te invitamos a nuestro canal hermano que se llama Poemaps. Y si te gusta, te invitamos a que te suscribas. Antes de despedirnos, les agradecemos a las amigas y amigos que se han suscrito y que nos sugieren temas que desean ver en este canal de Top 6. Mandamos saludos a Brian Daniel Velázquez Romero, Orlando Andrade y Juliet Muñoz Mejía de Colombia, Alex Villalobos, Sebas Cáceres de Argentina, Jessica Palma, Brian Grullar, Brian Daniel Velázquez Romero de Ecuador, Moisés Bernal, Manuel Barragán de Michoacán, Felipe Medel, Álvaro Guillermo Oropesa Sánchez, Bodo Kilok 8, Xi Pink 13, Alaniz Jiménez, María José Alarcón Bedoya, Rebeca Ramos, Gabriel Alexander Montenegro Gómez y muy especialmente a Luigi Joseph Vila Salas, quien fue el primero en comentar el video llamado Ropa Interior Femenina Usada y otras cosas de venta en máquinas expendedoras. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage, búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Cosmópolis.